¿Puedes buscar partidos casi pichula? ¿Y tú viniste? ¡Ah, qué rato buspado! ¡Hola, entonces! ¡Ojo, mira! ¡Renacimiento! Miras y escopetas de perdigones ¡Ya, me vale, verga! ¡Ay, pego, no! Las escopetas y los francotiradores volvieron esta vez en resurgimiento ¿Sí o no? ¿Es aburo franco y escopeta? ¿Sí o no? ¡Sí! ¿No? Ya Puta, que despezao, weón No puedo ir a limpiar el baño, un De hecho el cloro a cagar y me duele la cabeza ya, un El olor a cloro me mata, un ¿A ti no te duele? ¿Eh? ¿No? ¿A que huele? 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 ¡A que huele! ¡A que huele! Estamos esperando el despliegue. Ahora es buen momento para entrar en calor. ¡Ave, dispara! Se acabó el recreo. Es hora de visitar Warzone. ¡Ave, dispara! ¡Ave, dispara! ¡Ave, dispara! ¡Ave, dispara! ¡Ave, dispara! ¡Vead la zona segura! ¡Ave, dispara! ¡Que difícil es la GTA ahora! ¡Ave, dispara! Esa misión de la avioneta la sufrí. ¡Está en el teléfono! ¡Está en el teléfono! ¡Está en el teléfono! ¡Ey, yo me di vuelta al juego! ¡Vamos a hacerlo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Dije que es suyo! ¡No hay armas! ¡Dije! ¡U, A, B, enemigo arriba! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ah, con fuego! ¡Se ríe, se ríe, se ríe! ¡Baja de suministro lista para recolectarte! ¡Deja de llorar! ¡Detengo! ¡Ah, déjalo! ¡Vienen cayendo! ¡Vienen cayendo! ¡Ostiles entrando al área! ¡Vigilen el cielo! ¡Muy bien, vamos! ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡Estárás bien! ¡Aca, Julio! ¡Ay! ¿Qué? Oye, este modo polio está arreglando. Tira gente. Controlizado. A la siguiente ubicación. Polio por aquí. Por el frente. ¿Lo ven aquí? Ok. ¿Eh? Está aproximando. Pagas la criógeno. No. ¡AV! Enemigo arriba. Evadiste a los rastreadores enemigos. Buen trabajo. Objetivo actualizado. A la siguiente ubicación. ¡Ay! Pensé que era igual. No. 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 ¿Estás atacando? Por ahí. Julio. Ahí. Uy, que huele la zona Solo queda Ahí está guarde este juego Y ese cable iba a nivel 88 y iba a hacero kill Vamos para allá. Indio, caí encima de que este no me mató. Me mató con una bala en el cuerpo. Yo volaré. Voy a ir a la... ¡Movimiento enemigo! ¡Están disparando! ¡Movimiento enemigo! Llegaste del cielo papito. Van a salvarme de la vida. ¡Sigo entrando en el área! ¡Deja de disparar! ¡Ah! ¡Hill me asusta ahí! No tiene ni... ¡Ah! UAB enemigo arriba. Hay gente ahí arriba. ¡Movimiento! 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 ¡Movimiento enemigo! ¡Movimiento! ¡Movimiento enemigo! ¡Mov只是 enemigo! arriba. Gas aproximándose, marcando nueva zona segura. Inclinación activa. Postos ajustados en las estaciones de suministros. UAB, enemigo arriba. Tengo movimiento. UAB, enemigo arriba. UAB, enemigo arriba. UAB, enemigo arriba. Vale, guau. Está todo culiado, guau. No me dijeron que se habian ido, guau. Yo estaba solo ahí arriba. O al menos vos, guau. No me dijeron. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Un error. Imi, muau. Un error. No, no, no. Elmer. Ha, ha, ha. No, no. No, no. No, no, no. ¡Uy! ¡Qué, güey! ¡Qué, güey! Julio con una metralleta de escopeta, no, güey. Gas acercándose. Reubicando zona segura. Enemigo entrando en el área. Estás entreteniendo ya casi... Tiene que ir, ¿no, Julio? ¡Poche de tu madre! ¡Cúbranse! ¡Ay! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Cuál te... ¡Ulá! ¡Hajajajajajajajajajajajajajajajajajaja! They got... Gracias.